El sociólogo Raiti Juárez dijo que es un proceso político que se enfrenta la democracia y el autoritarismo en el país, pero que la unidad debe de tener un liderazgo, un candidato único que movilice a la población y que presente un plan estratégico y que logre conquistar la democracia. La unidad debe de tener un liderazgo, un candidato único que movilice a la población, que conecte con los intereses y la voluntad popular y por lo tanto que pueda presentar estrategias para lograr la libertad, la justicia y la democracia. Si la unidad nacional en general del pueblo nicaragüense por la democracia no tiene un liderazgo, un candidato que presente propuestas específicas de cómo vamos a lograr la libertad de los presos políticos, que cómo vamos a enfrentar una reforma electoral que no retoma las propuestas de la sociedad civil y se enrumba hacia un proceso electoral que es más que todo un maquillaje, entonces la población no va a sentir la conexión y con ello no va a haber la fuerza, la movilización popular que se requiere para conquistar la democracia. Juárez afirma que en la unidad se ha mostrado un avance en los últimos días, pero que se requiere de propuestas estratégicas para una salida a la crisis. Desde abril de 2018 el pueblo ha demostrado que hay una unidad, costó altísima, en el sentido de que significaron vidas y muchas miles de personas reprimidas y exiliados y ahora está en la cancha, por decirlo así, de los liderazgos de estos grupos que se pusieron al frente de la lucha y hemos visto avances en la última semana, sin embargo, insistimos, el pueblo no siente que hay una estrategia, que hay un liderazgo que guíe hacia la libertad, hacia la justicia y la democracia. Solamente se presentan candidatos con aspiraciones que son válidas, probablemente respondan a una pluralidad política, lo cual es positivo para la democracia, sin embargo, más que una voluntad de ser candidato, se requieren propuestas específicas. Noticias 12, Darlene Tellez.